Con mi candelo canta, regreso Mami, 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 mami Tienes la venta, solo ahora, mejores familias Yo soy candelo, bien profesional No, la Detroit, doce años de carrera No me apago, el fuego sigue así Estoy con ustedes, a fuego Los quiero Eso Mami, 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 tú no eres nada de oreja Tienes la venta, solo ahora, tú también Mami, 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 tú no eres nada Tienes la venta, solo ahora, para la rumba Cantelo, canta hasta regreso Mami, 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 tú no eres nada Tienes la venta, solo ahora Los niños, el futuro del mañana, por favor, los quiero. Un mensaje positivo para mi gente de Brooklyn. Yo tengo la vena, la vena, ya tú sabes. Tiene la vena, la vena. Vamos. Santo Domingo, ¿dónde tú estás? Para que el que diga que es Santo Domingo no va a dar la salsa. Esto. Ya tú sabes. Yo soy candelero, tu candelero. Ya tú sabes. Tengo la llave. Y un saludo para el DJ. Por favor, un aplauso para el DJ. Party sister, mi gente, lo quiero de corazón. Como vos. Ven pa' colorar, pa' colorar, colorar. Ven pa' colorar. Colorar, 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 colorar. Ven pa' colorar. Y tu abuela, ¿dónde está? Ven pa' colorar. A recotar, a recotar. Ven pa' colorar. Eso, paleta, vaya. Ven pa' colorar. Que se oiga en Baní. Ven pa' colorar. En general, en la capital. Ven pa' colorar. Que se oiga en mi gente de Ruegen. Ven pa' colorar. Su familia, mi gente, lo quiero. Ven pa' colorar. En Baní también hay salsa. Ven pa' colorar. En la capital, Santo Domingo. Ven pa' colorar. Yo las quiero a corazón. Ven pa' colorar. Ven pa' colorar. Ven pa' colorar. Eso, pal, solar. Ven pa' colorar. ¡Voten! Gracias.